El suelo está cubierto de bosques Delusiones que rodaron con la noche En la boca aún saborada No me recuerdas Las mentiras que vivís Y los cuentos que creí Como un silabrillo Y así estás Debido en el espejo Que habla un hombre joven Cuando en realidad Me siento como de cien años Y la noche no te invito Como el alba la ilumina Y la noche no se acaba Como el sol de la mañana Me tiro a la cara A caminar esta tristeza Quiero perderla entre la gente Atravesar dos soledades Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando aviando Contigo luna Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando aviando Cruzando aviando Contigo luna Contigo luna A celebrar Y la noche no se quiebra Y la noche no se quiebra Un manantial de corazón Para dejar que corra libre Un manantial de corazón Voy a dejar que corra libre Abriendo el canto Mi voz se quiebra Cruzando aviando Contigo luna Contigo luna A celebrar Brindaremos por ti Menú Venú Quintка No, 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 no. Gracias.